Un Juan Un Juan Un Juan Un Juan Luzu Es un Juan, tendrías que entenderlo Un Juan de socorrista Hola Maldita sea no le des a ningún botón que ya nos ha pasado veces Willy es socorrista de verdad esta vez No quiero casco Porque tengo casco No le des a esto Maldita sea dame la bolsa ya Chino Yo quiero ir a rescatar a la gente No puedo esperar Alex A ver Willy Vamos Puedo subir Puedo coger cosas Un momento Me cago en todo Que yo soy un ciudadano Willy sigue con el quad Por la calle, la acabo de encontrar No Hola, hola Que salto de la muerte Yo tengo también dos Vale, vale, vale Willy, dale Que guapo es esto Y puedo disparar y todo Vamos a montarnos todos así A ver, pero ten cuidado que no me revientes contra las farolas Controla un poco las distancias Vale, espérate, vamos a ver que iniciar Alex El que, que pasa? Mira, nos ves? Los veo en el mapa Mira por nosotros Mira donde estamos Vale, estáis al lado Que pasao? Hola, hola, hola Corre, 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 corre Que habéis hecho? Vale Que pasa? Que es esto? Mira donde esta Luzu Sube rápido, que nos persigue la policía Sube Mira donde va Luzu Pero y eso tio? Y como se hace eso? Vegetta se puede subir al otro lado Vegetta sube por favor Vegetta Venga, venga Vale A ver Vamos Vaos Vamoooo Vamoooos Vamoooos Venga ii Vale Venga misión, marcadme en el mapa una misión Estoy, tengo sed de sangre Izquierda, 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 que viene Napoli ahí Que viene Napoli ahí Y cuidado con la sesión Oh, ueh, ah... Raspate contra un muro Raspate contra un muro Ha muerto un muro para deshacernos de vegeta tío, raspa, tío uuuu esto no es como si fueran costaras que te puedes quitar de encima, Alex oye, vamos a tragar una tienda así vale, vale, vamos, espérate que me persigue la poli no dispares tío no, no has disparado, no has disparado vamos a por vegeta, a por luzu cuidado cuidado, uy, Willy estoy viendo, chaval, estoy confiando demasiado en ti demasiado en ti, estoy confiando hombre, después de las veces que me has matado Willy es que es muy difícil, es muy difícil tío es muy difícil, es por la lluvia que resbala a ver la ha metido contra el grafo vete dentro, vete dentro pero no, que aquí es más emocionante rápido, ruzu, sube, vale pues nada tú mismo dale, dale, pero controla, no me, osea, ten cuidado, sabes a ver tío, ten cuidado pero a ver, que si, osea es que este coche es anchisi ufo un coche de policía intenta chocarte por el lado de Alex, no por el mio que a Alex no le va a pasar nada ya, ya, pero es que mira joder, joder, Willy, joder es que es imposible el barraco se va por el barranquillo a ver vuelvo otra vez al punto donde me he caído, eh Willy Willy dale para atrás tira para el equipo es que el coche no gira tío vale, cojo un coche propio, eh salta, salta, salta salta de donde? al barranco salta al barranco, rápido voy 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 salta ya, salta ya salta ya, por favor oh oh es que le ha atropellado a la policía he visto como le ha atropellado a un coche de policía ostiazo tío nos reuniremos ahora, esperale a ver muy bien eres un crack ven aquí, ven aquí, ven aquí que estoy inconsciente que no sube, que no sube Uf Uf, madre mía no lo he hecho Alex, sube, Alex sube hey, ¿tú que matas, que matas un gogan si me matas? Alex, ve, paraa para uno compañeros, estoy al lado vuestro ¿ Bürger, do boundaries quieres algo para tomar? no mira qué sonido juje es que me meto en el personaje ¡Mira, Willy! ¡Es Arbeloa! ¡Arbeloa! ¡Arbeloa! ¿Qué tal? ¡Machote! ¡Uno! ¡Oh, maquillaje rojo! Mira cómo defiende. ¡Un bombero! ¡Que me quiebra! ¡Que me quiebra! ¿Eh? 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 ¿Tú, Fireball? ¡Bueno, bueno! Pero que me quiere pegar un bombero por pegarle a Arbeloa, tío. ¿Qué es esto? ¡Toma ya! ¿Qué quieres hacer? ¡Ah! ¡Uy, cero, dale! ¡Subid, subid! ¡Hay un bombero muerto aquí, tío! ¡Déjame, déjame subir! ¿Se podrá subir arriba, atrás? ¡A ver! ¡Solo hay una forma! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Dale con el agua! ¿Se puede? ¡Sí, sí! ¡Con el de RT! ¡Sí! ¿No? ¡Sí, se tiene que poder! ¡El salandero se podría, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Con el de arma, de disparar! Pero, o sea, gira, pero no dispara. Willy, te tienes que mover, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamooos! ¡Qué os da, qué os da! ¡Apaga el fuego de la venganza! ¡Apágalo! ¡Hala! ¡Vegeta, ¿dónde estás? Está al otro lado, bien. Vale, ya. Ahí vamos hacia donde, Vegetta. Bomberos con flow. Ese túnel no me gusta nada, ¿eh, Willy? Esto está más... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Eh! ¡Me han dado 7000 pavos por matar al UZU! ¡No! ¡Que no he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡O sea, o sea... ¡Entra mía! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! ¡Ana, Alex! ¡Uf! ¡Uf, Alex, chaval! ¡La que se ha salvado! ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Tú, en serio! ¡Quítate de mí! ¡Quítate! ¡No te muevas! ¡Dame 7000 pavos, Willy! ¡Hay un bombero muerto a mi lado! ¡Quítame el bombero muerto, Alex, tío! ¡Quítame el bombero! ¡Quítame el bombero! ¡Quítame el bombero! ¡Quiero quitarte el bombero! ¡El de al lado mío! ¡Quítamelo, tío! ¡Quítamelo! Willy, dame 7000 pavos ¡Tú, espera! Eh... ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, ahora! ¡Tengo una transferencia! ¡Espera un momento que... Tío, tengo un bombero aquí que no me muera un rollo! ¡Hala! ¡El futuro bombero muerto! ¡Que tenía! ¡Los jugué al final por su... ¡Vengo por mi pasta! ¡Dale, dale, dale manguerazo! ¡Ales, dale! ¡Ales, dale! ¡Que eres tú el que diriges la manguera! ¡Dale, dale con la manguera, dale! ¡Persecución épica! ¡Dale con la manguera! ¡Estás inquieto el coche, eh! ¡Hala, el bombero este! ¡Le estoy dando ahí croqueta, tío! ¡Ahí va! ¡Vuelta y vuelta! Te voy a hacer una transferencia. ¿Cuánto quieres? ¡7000! Vale. Es que vamos a atracar. ¡Tú, vamos! ¡Le voy a enchufar con la manguera al dependiente desde la calle! ¡Venga, dale! ¡Espera que sí! ¡Al atardecer o al atraco o al atardecer, chaval! ¡Cállate el título para el vídeo! Mira, la gasolina tiene pinta de que hay un poco de agua. A ver, hace... Cuidado, no te choques. No te choques que explota. Willy, 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 Willy. Vamos, vamos. Pues espera aquí, espera aquí. ¡Wow! ¡Qué sincronización, colega! ¡Y no hay... ¡Oh! ¡Qué dices, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero qué me dices tan pasado! ¿Qué ha pasado esto? ¡Tío, que ha reventado la gasolina! ¡Espera, Willy! ¿Qué haces, tío? ¡Qué desfase, tío! ¡Hemos saltado por los aires! ¡Qué puto Willy en serio! ¡Qué desgraciado! ¡Madre mía! ¡Espera, espera! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Un carrito! ¡Lutu carritos! ¡Carritos! ¡A ver! ¡Qué desfase! ¡Sí, los bomberos! ¡Ni nada! ¿Y esta qué hace dando vueltas todo el rato, tío? Esta mujer, ¿qué hace con su vida? ¡Vamos! ¡Vienen los bomberos! ¡Vienen los bomberos! ¡Vienen los bomberos! ¡Vienen los bomberos! ¡Tío, aquí hay un niga dándose! ¡Me difara, me difara, me difara! ¡Tú, que he matado a un niga y me viene todo el barrio a por mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por eso! ¡Hay unos bomberos que no están muy... ¡A ver! ¡Que te ayudo! ¡Venga, señor bombero! ¡Hostia! Creo que es un mito el hecho de... ¿Los de atrás? ¿Qué pasa con los de atrás? ¡Has muerto! ¡Corre! ¡Ale, que me sacan, ale, que me sacan, tío! ¡Hasta por favor! ¡Ale, que me sacan! ¡Ya lo hiciste los bomberos! ¡Vamos, chicos! ¡Toma! ¡Uy! ¡Cómo me esquiva! ¿Qué hace con ellos? Que yo les doy con la... ¿Cómo se dispara con la manguera? ¡Con el reburo! ¡Espera, déjame subir, déjame subir! ¡Ale, necesito que me recojáis en un momento, eh! Vale, 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 vamos a por Luzu Estoy atracando la gasolinera ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Apor ahí, apor ahí! ¡No, no, ven para acá! ¡Que no, pero ven para acá! ¡Que no tengo coche! ¡No tengo coche, eh! ¡Que estoy aquí al lado! ¡Y tú le das y yo le doy a la policía con la manguera! ¡Vamos! ¡Pido que se despega esto! ¡Venga, afuera! ¡Luzu! ¡Ah, Alex! ¡Alex! ¡Que pillo! ¡Alex, que pillo! ¿Dónde estáis? ¡Por Vector! ¡Vena por aquí! ¡Eh, eh! ¡Policías! ¡Perdón, perdón! ¡Te doy, le doy a la policía! ¡He pillado! ¡He pillado! ¡Alex, córgeme! ¡Willi, no! ¡Perdón, sí! ¡Yo te juro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Rápido, que me matan! ¡No, Alex! ¡Pf!